Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Un Día Más. Hoy día vamos a hacer un trabajito de los que hacemos nosotros. Es fácil, es rápido. Solamente tienen que tener cosas que tienen a mano en la casa siempre. Para que le pique no estar con ustedes, para que quiera estar cerca, para que le interese, para que quiera estar aquí en el puño de ustedes, ¿sí? Bueno, para eso es el trabajo de hoy, así que bueno, espero que estén preparados, que estén listos. Si todavía no se han suscrito al canal, pausen el video antes de empezar el video y vamos a hacer que se suscriban, por favor, y toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo videos, ¿sí? Bueno, genial. Vamos a ocupar pocas cosas, ¿sí? Para tenerlo o tenerla en el puño de la mano todo el tiempo, ¿bien? ¿A quién se lo van a hacer? A todas las personas que ustedes crean que es necesario hacérselo primero que nada, ¿sí? Si ustedes ven que su esposa, su esposo, su amante, su novio, su novia, los deja ahí, ¿cómo le dicen? Tildado, fichado, como para... A los dejan en visto. Los dejan en visto, perdón. Cuando los dejan en visto y no le dan bolilla y no le contestan más, bueno, para esas personas este ritual, ¿sí? Bueno, vamos a hacer... Bueno, que me tengo que modernizar con todas estas cosas que pasan acá en el mundo normal y real, me tengo que modernizar con todo, así que bueno. Cuando te clavan en visto, vamos a hacer este ritual, para que lo tengas acá en el puño todo el tiempo. Van a ir a donde tienen ustedes los maquillajes o las cosas de maquillarse de su esposa, de su hija, de su hijo, de quien sea, ¿bien? No importa. No importa a quién le saquemos los elementos. Vamos a necesitar unos lapicitos de estos que son delineadores de labios, delineadores de ojo, delineadores permanentes, bueno, acá yo tengo dos o tres. Del color que sea, tengo uno que es de los ojos, tengo uno que es para los labios, así es que bueno, del color que quieran ustedes, van a agarrar su palma de la mano. Por ejemplo, yo soy derecha, así que lo voy a escribir en la mano izquierda, ¿bien? Si ustedes son zurdos, bueno, se van a hacer el nombre en la mano derecha, ¿bien? Bueno, en la mano izquierda, o sea, van a agarrar el lapicito, esto es fácil y es cortito, así que presten atención porque en dos minutos lo hacemos, ¿ah? Bien, van a escribir el nombre de la persona, ¿bien? Acá, si quieren ponen el nombre completo, así, el nombre y el apellido, ¿ah? Así, ¿ven? Yo he puesto ahí, creo que he puesto Sergio Román, bueno, así lo vamos a poner, bien. Si quieren, por encima, yo lo he puesto de este color medio rojito, por encima lo escribimos con negro, si tienen los dos colores, mejor. Lo vamos a repasar con negro por arriba, ¿bien? Bien, Sergio Román. Bien, miren, ¿ven? Ahí está, uno abajo, el otro arriba. Perfecto, vamos a guardar estas cosas porque después las ocupamos para otra cosa. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Van a buscar pimienta, pimienta blanca, pimienta negra, o sea, cualquier pimienta que no sea en grano, ¿sí? Se van a echar apenas un poquito sobre el nombre. Esto lo pueden hacer, pero en dos minutitos. Miren, se echan en la palma de la mano, se van a poner la pimienta. Y desde atrás hacia adelante, o sea, ustedes ponen la palma de la mano así, de atrás hacia adelante, empiezan en circulito, ¿bien? En círculo, así, 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 ¿bien? Y otra vez, desde atrás, a ver, se lo voy a poner más adelante, desde atrás hacia adelante, así. Como viniendo a ustedes, ¿ah? Van a hacer este hermoso ritual que no cuesta nada y es para tenerlos, tenerlos en el puño, o tenerlas en el puño, ¿bien? Ya van a ver cómo aparecen todos. Ahí va, genial. Bien, así, le hacemos un buen masajito, así. Lo seguimos masajeando con la pimienta, de atrás hacia adelante, desde donde terminamos de escribir el nombre, hacia adelante, ¿bien? Así, así. Bien, lo siguen masajeando, bien despacito, si quieren pueden estar pensando en esa persona. Bien. Perfecto. Así, vamos a ir, vamos a ir pasándolo por la palma de la mano, por no se toquen los ojos, ¿ah? Porque ya me ha pasado, o me meto el dedo al ojo, o me lo meto a la boca, o hago algo. Así que, bueno, miren, ahí va, ¿ven? Así, bien fuerte, bien, bien, bien. Con rabia, con rabia, con rabia, ahí está, bien. Sí, bien, así, perfecto. Miren qué fácil que es esto, y lo pueden hacer en un minutito nomás. ¿Bien? Simplemente tienen que tener los elementos. Y si no lo quieren hacer, a mí me parece mejor estos lápices, porque son como de grasa, y escriben, y escriben bien en la mano. ¿Bien? Perfecto. Miren, ahí está. ¿Ven? No se va a borrar el nombre. Miren, ahí está. Bueno, perfecto. Paso seguido, vamos a cerrar un minutito la palma de la mano. La vamos a cerrar, la vamos a cerrar, la vamos a cerrar. Vamos a pensar en esa persona que queremos que esté acá adentro de nuestra mano, acá en nuestra palma de la mano, aquí en nuestro puño, ¿sí? Así que vamos a cerrar los ojos un minutito. Vamos a pensar en esa persona. Vamos a verle a los ojos. Vamos a verle la sonrisa. ¿Bien? Cuando ya lo tienen ahí fichado, ahí ya lo tienen visto. Bien, genial. Abrimos la palma de la mano y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacarnos la pimienta de la mano. ¿Bien? Ahí está. Me van a preguntar, ¿qué hacemos con la pimienta que tiramos? La tiran, no pasa nada. Van a buscar alcohol. ¿Alcohol común? Alcohol de alcohol. ¿Alcohol nomás? Alcohol de, ¿qué es? Farmacéutico. Farma. Bueno, sí. Alcohol etílico. Alcohol normal. Van a mojar. Yo tengo acá una gasa. Una gasita. Van a mojar el alcohol con la gasa. Un poquito. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos, vamos a extender la gasa sobre esto que escribimos. ¿Bien? Ahí está. Un ratito. Un ratito. 10 minutitos que se seque. 5 o 10 minutitos. Lo dejan, lo dejan abiertito así. Puede ser con algodón también, ¿ah? Yo lo he hecho con gasa, pero también lo pueden hacer con un algodoncito mojadito. ¿Bien? Ahí está. Ya después ustedes me van a contar cómo les reaccionan, ¿ah? Porque eso después me entero yo. Este, miren qué fácil que es para tener a una persona en el puño. Se lo pueden hacer a un novio, a una novia, a la esposa, al esposo, al amante, a la amante, al jefe, a la jefa, a cualquiera se lo pueden hacer para tenerlo ustedes dominado. Para que el dominio sea de ustedes sobre esas personas. ¿Me entienden? Si quieren, lo pueden cerrar un poquito. La mano, pueden cerrarlo un ratito. Y si quieren, pueden volver a pensar en esa persona con los ojos cerrados. Bien. Ya cuando tengan identificados los ojitos de esa persona. Cuando tengan identificada la sonrisa de esa persona. Bien. Bueno. Ahí está. Lo van a tener en la palma de la mano. Así, cerradito. Durante cinco, diez minutitos. Un ratito. Bien. Y después tiran el algodoncito a la basura. Esto también lo limpian. Y acá no pasó nada. El nombre se les va a ir borrando con las lavadas de manos, obviamente. Pero el ritual ya está hecho. ¿Sí? Así es que miren. Lo dejan ahí. Un rato. Bien. Cuando hayan pasado cinco o diez minutitos. Ustedes simplemente lo descartan todo. Se limpian las manos para no tocarse la cara, ni las manos, ni los ojos, digo. Y simplemente siguen su vida cotidiana. Acá no hay que hacer más nada. Acá no hay que velarlo. No hay que tirarlo. No hay que hacer nada. Simplemente hay que hacerlo. Es un ritual muy cortito, muy antiguo. Bien. Y es para tener en el puño a una persona. ¿Sí? Así es que bueno. Espero que les guste. Que les haya gustado. Que les sirva. Que lo utilicen. Que lo muestren. Que se lo compartan. Y a la persona que le haga falta. Ustedes le explican. Miren. En este canal. Está ese ritual. Háganlo. Porque es muy fácil. Y háganlo. Nada más que eso. Siempre les digo. Hagan los deberes. Hagan lo que les mando a hacer. Porque saben que. Si no hacen las cosas. Los que se están jodiendo. Son ustedes día a día. Entonces. Vamos a ir por las cosas simples. Por las cosas sencillas. ¿Me entienden? Y bueno. Ya estaríamos con el ritual. ¿Qué les quería avisar? Simplemente. Bueno. Que estamos subiendo rituales todos los días. Videos todos los días. Siempre me piden rituales de separación. Lo lamento por la gente que no le hace falta. Pero. Hay gente que me dice. Ay. ¿Para qué? No hace falta que haya que separar a alguien. Pero. Hay gente que lo necesita realmente. Porque si a vos se te va tu marido con una mujer. Y te deja clavada con cinco hijos. ¿Me entienden? Entonces. Vas a querer hacer una separación. Entonces. No juzguemos. A los que. Sí. Realmente lo están necesitando. Por algo. Por alguna emergencia. ¿Me entienden? O sea. No estamos todo el día tonteando ahí. Que a quién se lo hacemos. A quién no. Con quién jugamos. Con quién no. No. No es así. ¿Me entienden? Sino que hay gente que realmente la está pasando muy mal. Por situaciones especiales. Situaciones de la vida. Bien. Y bueno. Gracias que. Que no todos lo necesitan. Pero hay gente que sí lo necesita. ¿Sí? Entonces. Bueno. Para esas personas. Yo tengo que subir los rituales. Y tengo que ayudarlos. ¿Sí? Así es que bueno. Terminamos aquí. Gracias. 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 A todos los que me siguen. A los que me contactan. A los que me contratan también. Y. Les mando muchos besitos. Y muchos cariños. Desde Mendoza. En la República Argentina. Nos estaremos viendo. En el próximo ritual. En el próximo video. Y no dejen de hacer esto. Que es facilísimo. Y pueden solucionarles. Muchos problemas a ustedes. Y a muchas personas también. Así es que bueno. Gracias. 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 Y nos estamos viendo. En el próximo video. Como corresponde. Chao, chao.